En cinco años la vida le cambió a la familia Brasován Terrero. La primera en ser diagnosticada fue Margarita, quien debe de acudir tres veces a la semana al recibir la terapia de sustitución renal durante cuatro horas. Me ha cambiado mucho, incluso yo a veces me pongo a pensar, digo Dios mío, ¿por qué? Tú me has mandado esto a mí. Pero también digo que el Señor sabe lo que le da a cada de sus hijos. Y yo digo que el Señor me mandó esto para algún propósito. Yo lo que pensé fue que yo ya estaba cerca de la muerte, porque imagínense, uno le dice así, yo estuve en intensivo como dos veces. Me tuvieron que poner 14 pintas de sangre. Narra, su esposo Miguel Brasován y su hijo Junior le acompañaban a la unidad de diálisis. Un día decidieron realizarse los análisis, sin imaginar que ambos tenían el mismo diagnóstico. Los riñones me dejaron ciego, o sea, la presión me dejó ciego, totalmente ciego. Yo estoy viendo ya mucho mejor ahora. Los colores que yo me sorprendía cuando vi los colores. Las personas que padecen de insuficiencia renal crónica requieren cambios en el estilo de vida, tanto para el paciente como para su familia. Indican su vida les ha cambiado en un 100%. No, no, no podemos, yo taseaba, yo no puedo tasear, porque también me ha afectado la vista, que la vista yo la tengo empeñada y no puedo trabajar, porque tampoco puedo estar bajo el sol. Tampoco me puedo dar una mojadita, porque el que se dializa y se moja ese día, se le puede hasta cobrar la sangre y hasta puedo morir de eso también. Al ser de escasos recursos, esta familia asegura se le hace difícil costear el tratamiento. Luego de este diagnóstico, esta familia asegura que los martes, jueves y sábados son los días más felices para ellos, porque pueden recibir la terapia de sustitución renal. El 809-819-2216 es el número de contacto para que el que desea aportar alguna ayuda a esta familia pueda hacerlo, también a la cuenta del Banco Popular en pantalla. Esta familia mantiene la esperanza de encontrar donantes para ser trasplantados y seguir brindando amor a su familia. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche, ampliaremos la información. Aris Beltré, Noticias S&N.